Darko y si ya cayó hermanito Juan, grita en minúscula Darko y si ya cayó, Darko y si ya cayó hermanito Y muchas gracias por la rosa Juan, les confundió hermano pero bueno Y muchas gracias por los solos Vanderbilt, venimos a la familia de Kostan Con los donos esta bonita, hermanos, suelta Belix, manichibandara como se encuentran Vamos a ver Rivenhand, no, ese sí no, no lo he jugado de hecho, creo que nunca lo he siquiera practicado Gracias por ver el video ¡Gracias por ver! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Desconecté el monitor! ¡Soy un pelotudo! ¡No! 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 ¡Oye, desconecté todo! ¡No, hermano! ¡Desconecté la vida entera! ¡No vamos a ver! ¡Pimba! ¡Aquí un monitor! ¡Aquí el otro! ¡Onta el otro monitor! ¡Onta! ¡Aquí está el monitor! ¡Muy bien! ¡Ehm! ¡Grité más que tú! ¡Y ni este! ¡Oye, eres Polosolosander! ¡Venimos! ¡Como están! ¡Como están! ¡Está bonita! ¡Hermosita! ¡Bien! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Lo vi ahí! ¡Te lo juro! ¡Eh!